Hola, soy Marisela Alvarado Orozco de San José, Costa Rica, Centroamérica. Cuando yo era una niña de cinco años empecé a tener contacto con la pintura a través de mi tío, que es un artista muy reconocido de Costa Rica. Yo le insistí a él que me enseñara a pintar y a los 11 años ya me introdujo en el mundo de la pintura en su escuela y ahí arranqué y seguí pintando y pintando hasta que llegué a la edad de 22 años. A esa edad empecé a buscar talleres porque yo he sido autodidacta, entonces busqué diferentes artistas y trabajé en dibujo, en dibujo de figura humana, pintura al óleo, acrílico y acuarela. He recibido talleres con reconocidos artistas, tanto de Costa Rica como fuera de Costa Rica. En el año 2004 entré a la escuela de Art Class buscando algo más, algo diferente y ahí empecé a recibir los primeros talleres que hicieron que me enamorara de esta técnica. Me encanta la dureza y la fragilidad y todo lo que puedo trabajarlo dentro del horno. He ido a recibir talleres a Estados Unidos, al Museo de Corning y a Bullseye. Con ellos he recibido diferentes técnicas. Igual aquí en Costa Rica han venido artistas checondoacos con los que aprendí a hacer escultura. He recibido cursos en línea que han sido muy provechosos para poder trabajar ciertas piezas que tenía dudas. Yo trabajo a partir de mis propias experiencias. Es mi forma de hablar, es mi forma de comunicarme con el mundo. Lo que me pase alrededor o me pase a mí directamente, yo lo expreso en mis obras a través del color. Una de las cosas que más me gustan de esta técnica es el trabajo del taller, el estar en contacto con el material, el cortarlo, el darle forma, darle textura, llevarlo al horno. Me encantan los colores del vidrio, me encanta la transparencia y para mí es muy, muy importante la profundidad que puedo lograr en estas piezas. Y el brillo que da el vidrio que no lo consigo en ningún otro material. La pieza que envié se llama In the Huge Sea, es una mujer que tiene en la cabeza un montón de pescados. Está trabajada en la técnica de pintando con la luz que desarrolló Tim Carey. Cuando yo hice esta pieza, estaba viviendo en la playa y venía a mi taller, a San José, a trabajarla. En ese momento se estaba hablando mucho de volver a instalar la pesca de arrastre. Y entonces yo quise llamar la atención de que los peces deben existir en el mundo entero libres y poder ir a pescar lo que uno necesita sin dañar el océano. Quiero darle un agradecimiento muy especial a todos los organizadores de la Bienal de Bulgaria porque fue una oportunidad muy linda para tener mi obra en Europa, en su país y en su museo.